Good morning muchachas, ya salí a trabajar, el día vino por mi hora porque ya se me está un poquito tarde Bienvenidas a mi canal, mi nombre es Marta, para que me conocen, para que no, pues bien, muy bien Bienidas sean a mis videos, a mi canal, y miren, el Jero ya anda bien, salí del calzón ¿Verdad Jero? Llegué al Starbucks a cargar mi café, que lo recomendé ayer, súper recomendé, muchachas, salió en once y bolas Y yo no lo quería porque sí está caro, está caro y, pero sí está bien rico también Y pues fue y me trajo mi café y estoy happy de tragar, lo voy a bañar No, tú te mereces eso y más, no importa el precio Ay, thank you, mi amor Ok muchachas, les muestro que vamos a hacer, vino mi hermano de México también y su esposa Y vamos a ir a saludarlos un ratito Ay, mi hermano Y vamos a ir a saludarlos y a ver a mi papá y mamá Y espero durarles un poquito y también un poquito de la limpieza que vamos a hacer en mi cocina Un poquito de mi rutina que hago cada día en mi casa Y bueno muchachas, nosotros nos miramos Hola muchachas, buenos días, bienvenidas a otro video conmigo y Baby Lorenzo Baby Lorenzo está comiendo ya ¿Qué estás comiendo papas? ¿No vienes? Ok, estás comiendo un guine pues No mi papá, no todo Lorenzo No mijo, seca el guine, seca el guine papá, seca el guine Ajá, good Oh my God, ya todo lo que tenía Tenía todo el guine adentro de la boca muchachas Muchachas, ya nos alistamos Ya venimos aquí a ver a mi papá, a mi mamá Dar la bienvenida a mi hermano, aquí me dijeron Conmigo Ay muchachas, mi cana Pero dicen que es malo si me quito la cana esta Que me salen más Pero aquí ya tengo una canote Tengo dos, ¿salías? Tengo dos canas, siren Una aquí Y otra acá Pues ahí está la cana luciéndose O la moda O la moda, no importa muchachas Pues ya que A mis 37 años voy a empezar a encanar No se crean, esa cana siempre me ha salido Desde uff Como ya tiene mucho nomás esa Pero se están saliendo del calzón Y se están viniendo más Pero pues está bien A mis 40 años ya estoy canoso ¿Y tú? ¿Adi tus cuentas estás canoso? Sí muchachas Y pues ahí estoy con mi café Que ahora cambié el maquillado Por el nuevo que me agarró el día a la mañana Que les mostré ayer Ay, está bien rico Está bien cremoso Bien, bien rico que está Y vamos a ir a ver a mi mamá Si no está mis hermanos o mi cuñada Pues está bien Ya todos más tengo que ir a ver a mi mamá Yo Me hace más de que Ahora amaneció bien bonito muchachas Según que mañana tienen agua Pues a la mañana amaneció No está nublado de la mañana O sí poquito No No estaba Y ahorita ya venimos para acá Y ahorita les muestro un poquito A ver Cómo les huele Y ahorita nos miramos el lotito más Muchachas Llego mi hermano de México Javier Saluda a tu nietito Pero mi papá Mi mamá ¿Dama? Sí Estoy gustosa porque estoy con mis hijos Pero Sí Una madre no puede tener sus hijos todos juntos Porque Unos en un lado y otros en otro Pero estoy contenta Sí, mamá Porque vino un día Sí Y es de trajer un pastel Y vamos a Mi hermana Irma ¿Qué dijo? Oye el pastel Más de la oferta Y muchachas Y me hizo fideos Matín trajo chicharrón Y comimos Trajeron tortillas Y me hizo fideos Y me hizo fideos Y me hizo fideos Pero estoy esperando que Un pasito de pastel Que se vea bien rico Saludos a Santiago y Alexa Aquí están sus abuelitos Ya llegaron de México Y vinieron a vernos Abuelito Javier Dijo que hay a Alexa Y a Santiago Miren muchachas Las cosas que trajo Margari de México Trajo carne Trajo pastel Queso Todos estos dulces Y trajo tortillas Y ya almorzamos Aquí con Irma Y con chicharrón Bien ricas Que estaban muchachas Tienen las habas Y la carne Qué bonita Y mamá La están mirando Y todos estamos esperando Para el pastel Dicemos que es la que Te trajo Carne seca Y aquí está Lupe Hermana Ahorita que parte el pastel Y el ¿Quién te mandó ¿Dónde tus zapatos? Aquellos mandó Mi comadre Alicia Y eso es Laya Y eso se los trajo Mandó Liza A Irma Pero Liza No le quedan Tu tía Irma Me quedan a mí Y me quedan a mí Y pues este Yo creo que se tenia Que mandarle otros ¿Verdad? Ellos son los de Lupe A ver hermana Podemos sacar Ahí están los Irma Levántalos Entonces nos mandó Alicia Lupe Mi hermana Están los bonitos Los pequeños Y vi muchachas Están bonitos también Más que Es 25 ¿Y tú qué haces Eres Irma? Y mi Irma Es 26 Liza Me quedó Un chiquito ¿No? ¿Me dio a Vane? Ay le quedan Un chiquito Muchos Pero en todo Miren ¿Cuántos se están A mirar Con tus faldas Y para andar Al ruso Con pantalones También Pero cuando vaya A la church O para cuando Pantalón ¿Es que estén Bonitos Amas? Y bien Comoditos Marta Y los Crust También están Comoditos ¿Los Crust Están Comodos? Sí Yo quiero uno Tienen monitos Para que lo pongas Ahí Mi mamá anda Caminando Para su pie Dama Sí Yo voy a probar Pastel Muchachas Para que miren Mi reacción Miren La Este Santiago Y Alexa Alexa Ay 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 Que bono Yo se voy Y ese día Me ha dado licencia El día Se tiene que ir Para marzo Si no Se va a quedar Espera Hasta que Bien, bien rico Ay, no Dile, ven ¿Qué haces acá en Estados Unidos? Hola muchachas, venimos a agarrar comida con Omar ¿Por qué traes máscara, Omar? Ya quítatela ¿Estás serio? Ya comimos, hice la caneta de enchile que me trajo mi hermano y Magali Y este, y Liza, los zapatos Thank you, thank you very much No, no te creas No, pues saludos a Santiago Que cada que haga mis videos lo voy a mandar a saludar Y a Alexa Saludos hermosos Espero que me reciban bien ahora que vaya Y vamos por ahí a pasear a un lugar bonito Yo quiero ir a los tacos y a comer pastel y todo lo que podamos encontrar allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!